Estamos en esa linda época del año donde celebramos el Día de Acción de Gracias, las Navidades, Año Nuevo, y donde queremos reunirnos con nuestros familiares fuera de los Estados Unidos. Aquellas personas que son residentes desean viajar, pero aquellos que tienen antecedentes penales antes de recibir su residencia o después, deberían consultar con un abogado antes de salir. Sabemos que el gobierno de Trump está mucho más estricto que nunca y si antes era peligroso salir, si tenía sus antecedentes penales, es el momento donde debe consultar con un abogado, llevarle todos sus arrestos, convicciones y penas que ha tenido en el pasado o que ha tenido después de haber recibido su residencia. No arriesgue su futuro, puede ser detenido, puede ser encarcelado y puede ser hasta deportado de los Estados Unidos si no ha revisado sus delitos antes de salir. Consulte con un profesional lo antes de posible y celebre sus Navidades con su familia sin ningún problema.